Bien, aquí lo que vamos a hacer es Bóquitos de pintura Témpera Y esto Lo que vamos Es a introducir Al agua Y Vamos a degradar De esta forma No necesita Más pintura Solamente Degradas Abajo Debo a la izquierda y derecha Hasta Terminar Ya tenemos Estamos ya Formando el cielo Bien Ahí Vamos a ver pequeños retoques Ok Listo Ahora Lo que vamos a necesitar es Color negro Pero Ya aquí Ya no vamos a utilizar Nada de agua Solamente Con la misma Pintura Pero Antes Como está Mojado Se arrojó más El papel Y tenemos que Estirar un poquito Ahora Tomamos Témpera negra Y Pasemos a nuestro criterio Movimiento Bueno Tener mucho cuidado Que mucho Se echó mucha agua Por eso Que está absorbiendo aquí ¿No? Entonces Vamos a tratar de De hacer Lo posible De pintarle Por ese lugar Sigamos echando Sin agua Nada de agua Solamente Pura Témpera Seguimos echando Hasta Cubrir Todo el espacio Muy bien Lo tenemos Es el dibujo Listo Ahora Este Pincel Número 9 Plana Ya ha servido Para degradar Y una parte Fundamentalmente De La tierra ¿No? Que vamos A tratar De terminar Esos dibujos Ahora Vamos a Utilizar Otro pincel Más o menos Voy a Ver las posibilidades De trabajar Con ustedes Aquí tengo Ok Lo que vamos a hacer Es ahora Solamente También Sin agua Este pincel Tengo de gato El número Más Pequeño Más pequeño No Más o menos De una rúbola Se puede tomar Y Hacer de esta forma Ya ustedes Pongan su criterio Como es un árbol Ustedes saben que Capricho de la naturaleza Tiene diferentes Formas Del agua Pongan su Que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, buscamos pincel redondo que es muy fácil encontrar en cualquier librería. Con esto se va a trabajar hacer los toques para hacer las ramas del árbol, de esta forma. Tomamos así, por arriba la pintura, abajo casi nada. Y esto hacemos. Así. Toques. Despacio. Bien. Bien. ¿Ve? Que fácil es hacer un dibujo con témpera que un niño pequeño lo puede hacer. Solamente con simplemente hecho, hacerles toques. ¿Ve? Aquí. Lo hacemos un poco. Listo. Ahora, lo que vamos a utilizar es color verde. De la misma forma, no se tiene que utilizar nada de agua, solamente si como está seco, como el pincel hemos utilizado seco, todo seco. Así. Tomamos. Tomamos de esta forma. Y hacemos lo mismo que hemos hecho el anterior. Encima del negro. ¿Ve? ¿Ve? Ahí. Siempre dejando un poco la oscuridad en la parte baja porque hay sombra, ¿no? Ustedes saben que cuando llega la luz, por ese se forma color amarillo en la parte de arriba y en la parte de fondo casi en la sombra oscura, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la naturaleza de las plantas, especialmente las plantas. Entonces, sigamos. Gracias. Ahora tomamos el color amarillo, aquí si vamos a utilizar un poquito de amarillo separado, porque esto es un poquito manchoso. Vamos a utilizar lo que está aquí, entonces por arriba el color amarillo y la parte baja casi nada, entonces en esta forma hacemos. Se va combinando con el verde y el amarillo y el color negro, se va combinando y se van formando las plantas amarillas en la parte de arriba. ¿Vale? 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 Muy bien. ¿Los vamos a hacerte inerencibre? ¿Vale? ¿Lo podemos seguirendo? ¿Vale? ¿Crees que a los caras y elườión hay самое másけれbre? ¿Vale? Hay más diferentes formas de pinceles que se pueden utilizar y hacer estos tipos de forma. Aquí hay unos toques para que, no, aquí también podemos ponerlo más, si queremos, no, ponerla al borrillo. Estoy decayendo, no, ahí, un poco más de amarillo si es posible, aterrino. Bien, ya tenemos ya una parte de nuestro dibujo. Y ahora vamos a utilizar otro pincel para hacer las sombras con color blanco. Fundamentalmente el tronco, no, de la, en esta forma. Ahí ya está, para que ustedes lo puedan usar mejor. Un poco más, podemos hacerlo así, de esta forma. Un poco más. ¿Veis? Bien, ponemos por arriba y esto va por abajo, ahí va, aquí vamos, esta parte, para que se nota como si fuera un árbol, ¿no? Un árbol viejo. Ahí, ¿sí? Ya tenemos ya casi terminado nuestro árbol, ¿veis? Bien, ahora lo que vamos a hacer es la parte baja con verde igualito que hemos hecho el árbol, vamos a hacer igual, de la misma forma, ¿veis? Y vamos a dejar un pequeño espacio que queda negro, no podemos taparlo todo. Por ahí. No se está utilizando nada de agua, solamente pintura. Y ahora, directamente a la mínima pintura. Veamos. 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 Seza la boca. Vamos a hacer una película, vamos a ir. Esto se trabaja más en verano porque el papel seca más rápido ya como estamos ahora en invierno está demorando justamente para secar y eso me está dificultando este trabajo ya tenemos ahí pequeños detalles y con un pincel punta podemos hacer esto, mira y el solito se va formando sus colores como el negro negro, verde me va formándose la cuenta mire si no lo pueden hacer es casi todo uno también puede dejarlo así tenen bastante paciencia para estos trabajos vamos a seguir dibujando montañas etcétera que anteriormente no podía porque tenía muchos problemas fundamentalmente por la cámara no sabía como aplicarme para pintar y eso me dificultaba bastante también también vamos a dibujar con carboncillo ya posteriormente ya no llegará el momento para ustedes pueden aprender lo sencillo que es bien ahí tenemos ahí podemos limpiar con un trapito un trapo ahí se puede utilizar no y vamos a vamos a un poquito de vamos a cambiar aquí también tenemos otro pincel que podemos hacer esto limpiar bien ya tenemos una parte dibujada lo que vamos es hacer unos pequeños adornos en el jardín hay muchas cositas que podemos hacer por ejemplo esta cosita mira muy sencillo rojito uno uno acá abajo uno arriba uno bajito eh bueno que se me pasó bueno no importa pero ustedes lo van a hacer mejor ya con pequeños toques pequeños eh ahí 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 ajá ahí ahí no importa no importa el tamaño lo importante es que se ve algo extraordinario ¿no? fuera de lo común no les manchemos mucho ¿no? porque también se va a notar muy feo ¿no? ya se me ha pasado por ejemplo ahí no importa vean 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 de igual manera vean ahí se hace con pincel punta vean no importa ahora lo limpiamos lo limpiamos cambiar el color rojo por otro color blanco es que le va a dar un poco más de vida un poquito ahí bajo de rojo bajo de rojo hay que poner eso mira le va a dar un poco más de vida ¿no? ajá bajo de rojo un poco le damos un poco de color le damos un poco ahi como le dije que en invierno es un poco dificultoso por eso que también tengo estrellas fónicos ¿no? y no puedo trabajar y en cambio en verano si se puede trabajar, ya la pintura está seca, casi se seca porque te da facilidad para continuar el dibujo pero ahorita ponemos está húmedo todavía, no se puede trabajar, hay que tener bastante cuidado aquí también vamos a poner debajo del blanquito, del rojito creo, ya le van dando diferencias ya va una parte, que bonito, se ve este arbolito, este arbolito, que hermoso ustedes pueden hacer su criterio, voy a limpiar mi pincel, de todas maneras siempre tenemos que limpiarlo vamos a utilizar azul, con pincel punta o cero, número cero, utilicemos esto, vamos a hacer unos aves nunca ven aves por acá grandes, chiquitos, unos grandes, unos cuantos, tres, vamos a hacer que esté alejado unas aves, una gaviota puede ser ahí está pequeño, muy bien, vamos a hacer otro más, un poquito más grande un poco más grande, un poco más grande, y otro más grande, como estuviera viniendo de lejos, no? la distancia se ve, ahí está, vamos aquí con una cruz, para que estuviera su patita, su cola, que estuviera, estuviera ahí, mi hermano, de lejos, que estuviera, realmente no la, este, las aves bien, eso es todo, gracias, y hasta la próxima, amigos y hasta la próxima, amigos